Bienvenido al canal de Cusihuahua. En Cusihuahua creemos que para aliviar los cólicos es importante establecer rutinas para ayudar a relajar el bebé. Una parte muy importante de esta rutina es el masaje diario. Es por esto que colaboramos con la Asociación Española de Masaje Infantil. Si tu bebé tiene cólicos o gases, será importante realizar un masaje diario. Nosotros recomendamos que te pongas en contacto con un profesional certificado de AEMI para hacer un curso con ellos, donde te van a enseñar cómo masajear todas las partes del cuerpo del bebé. En este vídeo, pero, os enseñaremos algunos movimientos a realizar en la tripa que van a poder ayudar a tu bebé si sufre de cólicos o gases. ¿Cuándo realizaremos el masaje? El masaje lo realizaremos cuando el bebé esté relajado, en un momento del día en el que no esté incómodo ni inquieto por dolor intestinal. El masaje lo realizamos a modo de prevención. ¿Qué utilizaremos para hacer el masaje? Para hacer el masaje, necesitaremos un aceite natural que no cause ningún tipo de alergia a la piel del bebé y que sea hidratante. En Cusihuahua disponemos de un aceite natural de almendra dulce, ya que es el aceite más recomendable para realizar estas sesiones de masaje, creado especialmente para la piel de tu recién nacido. Necesitaremos una superficie suave, donde colocar al bebé y un posicionamiento cómodo para ti y para él. Nosotros lo colocaremos encima de nuestro cambiador, encima de una mesa. Y nosotros estaremos de pie, bien cerquita, para realizar el masaje. Un arrullo para darle confort y que no tenga frío. ¿Con qué nos puede ayudar el masaje? Los masajes pueden ayudar en muchos aspectos. Aliviar la dentición, el restreñimiento, los cólicos, los gases... Pero aparte de estos beneficios, lo más importante es que favorece el vínculo entre papás y bebés. ¿Cómo realizaremos el masaje? Recordad que idealmente el masaje debería acabar siendo de cuerpo entero. Sin embargo, como en este vídeo hablamos de los masajes para ayudar a expulsar gases y prevenir cólicos, solo os daremos algunos tips de cómo realizar algunos movimientos en la tripa del bebé. Empezaremos pidiéndole al bebé si podemos masajear. Calentamos el aceite en nuestras manos. Solo necesitaremos unas gotitas. Le ponemos las manos encima de la tripita y hacemos unas cuantas respiraciones. Le damos tiempo al bebé para que se prepare para el masaje. La noria. Baja con las dos manos desde la zona torácica al abdomen. La noria. Y al mismo tiempo, levantar las piernas. Estimulamos la parte central de la tripa. Pulgares en el centro y ir hacia los lados. Movimiento del sol y la luna. Movimiento I love you. Fíjate que siempre mantenemos un punto de presión hasta que finaliza todo el movimiento. También podemos combinar el movimiento I love you elevando las piernas del pequeño. Finalmente, hacemos la despedida. Hormiguitas de izquierda a derecha. Esperamos que este vídeo os haya resultado interesante. Y recuerda que esto lo haremos en un momento en el que el bebé esté relajado. Cuando el bebé esté en pleno llanto, aplicaremos el método Kusihuahua. Cuando el bebé llora, no es el momento para realizar el masaje, sino que debemos aliviar el dolor mediante la termoterapia y el contacto. Si tienes dudas adicionales sobre el masaje, nuestra colaboración con AEMI, quieres conocer mejor el método Kusihuahua o sencillamente quieres contactar con nosotros, visítanos en nuestra web o encuéntranos en redes sociales.